El Gobierno de Jalisco informa que la tarifa del transporte público es de 6 pesos y se mantendrá así hasta que los transportistas cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Movilidad y Transporte. Los conductores deberán ser capacitados, certificados, uniformados y tener un sueldo fijo para que dejen de competir por el pasaje. Las unidades deberán contar con letrero electrónico, localizador GPS, gobernador de velocidad y cámaras de seguridad. Únicamente el tren ligero y el macrobús tienen autorizada una tarifa de 7 pesos. Jalisco merece un transporte de calidad. Gobierno de Jalisco.